GAS goin' . . . . . . . ¿Uni baila, guacha? A ver, ¿as puedo bailarle? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A que? . lo perdo te paras de fondo ae la cajita ahi mira lo trae en el brazo wey el no loutes 3 la cosa que me van a pegar al aire verga quitaron la puerta de aqui Música 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 Me voy a instalar la gente Papos ayudame wey AAAAAA PUTOOOOOOOOO Ay, ah, por Dios... Hey que onda, Gpex, no olvides que si el video te esta gustando darle like, comentar, compartir y suscribirte y... chachau! Eh, corre! Me pegador! Kepido, qué pedo! wey Rambos 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 Matalo matalo Tengo balas ya El único que trae wey Ese pendejo que wey Bueno Tu estas loco remoto Vale verga Te llegan dos bien por tres Wey agarro las caras del pendejo que mate wey Uy ya son donas wey Que emprende la huida Algunos centímetros mas tarde Acá esta afuera wey Lo estoy viendo esta afuera Con el sniper wey Matalo a la verga Acá esta afuera wey con el sniper que esta campeando Esta afuera No se si trae el matrallador Andale corre y llévalo Si esta yo wey No se si No se si No se si No se si Me trae un mod mediki Madre Esos vatos que va a ir a traer la ruta Hola de nuevo ahora que el video llego a su fin Que tal si te suscribes y das like También recuerda que puedes seguirme en Facebook y Twitch Puedes agregarme en diferentes plataformas Puedes agregarme en diferentes plataformas Ya sea desde Steam, Origin, Visa, New Games y bastantes mas No recuerdo cuales son las demás plataformas Pero puedes agregarme asi como Jumpergeo O Jumpergeo Yt Si tienes alguna duda puedes comentarlo en el video O mandarme un mensaje en mi pagina de Facebook Activa la campanita de Youtube para que se identifique el chingo De acuerdo cuando subo videos Nos vemos hasta la proxima Yiii